Oye, uh, 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 uh Axkiela No dejo de pensarte Por más que trato de olvidarte Cuando no te veo, te veo, bebé Yo más te deseo, deseo, uh, yeah Cuando no te veo, te veo, bebé Yo más te deseo, deseo, uh, yeah Solo un beso, uh, yeah Mi deseo, yeah, yeah, yeah Cuando quiero verte y no estás No puedo tenerte mi debilidad No sabes lo que siento Me muero por dentro Solo quiero tus besos, hoy No sabes lo que siento Me muero por dentro Solo quiero tus besos, hoy Cuando no te veo, te veo, bebé Yo más te deseo, deseo, uh, yeah Cuando no te veo, te veo, bebé Yo más te deseo, deseo, uh, yeah Tú no eres cualquiera, bebé Mi actriz de novela, tú eres Y no me muerda enteras Quintarte la tera Ni nadie se no, imagínatela No sabes lo que siento Me muero por dentro Solo quiero tus besos, hoy Hoy, no sabes lo que siento, me muero por dentro, solo quiero tus besos Cuando no te veo, te veo, bebé, yo más te deseo, deseo, bebé Cuando no te veo, te veo, bebé, yo más te deseo, deseo, bebé